¿Cómo te llamas? Juan Francisco Saavedra Socorro. ¿Y eres natural de San Cristóbal? Natural de San Cristóbal. Nacido y criado. ¿Y tu profesión? Mi profesión fue lamar toda la vida desde niño y en intermedio de mi edad estuve 40 años en la escuela de hostelería de cocinero. Y de ahí venía a la pesca, daba las vacaciones tres meses en verano, daba 15 días de Navidad, 15 días de Semana Santa y así me buscaba la vida de dos maneras. ¿Y eso? ¿Y por qué lo llaman Paquito en el Cabildo? Porque toda mi generación trabajó en el Cabildo. De mi abuelo, de mi padre, de mis tíos, yo y mis hijos. Entonces, es la palabra Paquito, es del Cabildo, porque me conoce así, de toda la vida. Yo empecé a trabajar en el Cabildo de la edad de 19 años. Me admitieron por el cuerpo que tenía. No por la edad, porque había que ser a los 20 años. ¿Cuáles son los pescados que a ti más te gustan para comer en la isla? Los más... Hombre, ahí de fondo, buenos pescados, como podría ser Candil, que es pescado de altura. Las cabrillas, el bocinegro, la catarineta. Entonces, son pescados buenos de comer. ¿Y de aquí, de San Cristóbal, de los que se capturan habitualmente, cuáles son los que más te gustan a ti? Hombre, la catarineta es un buen pescado de fondo. Pero, es porque es poca, se coge poquito, ¿no? El que se coge más son las amitas de pluma, se coge más. Y entonces, pues claro, bajan los precios, no llegan paquetas. El bocinegro, está cogiendo bocinegro bastante en Fuerteventura. Fuerteventura no es entre Fuerteventura y Las Palmas. Cuéntanos, ¿qué es todo lo que tienes en la mesa? Por lo que está en la mesa, esto es un tramayo de tres paredes. De la malla del 50 para salmonete. De tres paredes. También hay tramayo de una pared sola, que está autorizado uno y otro. La malla para vieja y pescado blanco, el tramayo de 82 milímetros. Para toda clase de pescado. ¿Qué más le puedo contar que se halla aquí? Esto es una atarraya, una atarraya que se usó. Está prohibido, pero para que la vea. ¿Eh? 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 Esa es la que se usa lanzando la silla. Sí, sí. Esa es muy bonita. ¿Quién la halla? ¿Quién sabe? Yo la hago, pero no se halla. No, yo la hago. Bien. Entonces, esto es una guerdera. ¿Una, verdad? Una guerdera. Una guerdera. Una guerdera. La guerdera es un arte que es para coger bullones, barribúas, baquetas, peces diablos, todo ese pescadito que estaba en la orilla. Que cuando había rebozo, había una necesidad. Los marineros tenían una de ellas para coger conducto. Porque conducto es todas las cosas pobres. La aceituna, el queso, los bullones, el pescado. Cuando había, cuando no había, pues había que recurrir para comer ese ergofio. Pescadito pequeño. Que no lo murimos. Estamos vivos. ¿Y el pescado pequeño lo cogían con la guerdera? Con la guerdera. Ese pescado pequeño no es pequeño porque no crecía más. Es pequeño porque así era. No era tan. Bien. Estas son las agujas que se ha usado siempre para hacer las redes. Ya no se usan porque están prohibidos los chinchorros. Bien. Estas son poteras de rabá para coger calamares. ¿Y cómo hace? Se le pone un pescado aquí amarrado. El viernes tira para arriba y se clava. ¿Pero mientras va caminando el barco? No. Quieto. Tiene que ser quieto. Esto es una corriquia. Para la embarcación va navegando. Esto va por la popa. 15 o 20 o 30 metros de esto. Y ya está. Estas son muestras antiguas para los atunes. Muestras antiguas para los atunes. Y estos son los anzuelos que se usan. Para atraer a los atunes. Sí. Para pescarlos sin casná. Y estos son anzuelos viejísimos. Se nota. Se nota. Para coger atunes también. Aguja palagar. Marrajo. De toda clase de pescado. Con la noche. Y era para coger. Tres meses al año se iba a pescar ese pescado. Y para coger ese pescado. Se pescaba con potas. Con esto. Las potas. Esta es la vieja. La vieja. Y hoy día. Se usa esta. Moderna. Sin casná. Viene esto. Esto se encienda. Y la pota viene. Se agarra. Se tira. Se clava. Y Santas Paco. Aleluya. ¿Y esto qué es? Esto es el chichorro. El chichorro. ¿Lo explicas cómo es? Sí. El chichorro. De más partes. Se puede echar. O se echaba. Hasta un kilómetro de distancia. Desde la orilla. A un kilómetro de distancia. Y claro. Bueno. Se cogía todo el parque hace pescado. Y lo tengo ahí. Está de bolsillo. Claro. Pero el chichorro ahora no se utiliza. No se utiliza. Está prohibido. Es que es otra cosa. ¿Cuál es? Este. Ese que está ahí. Y ese que está ahí. Pero bueno. Ese ya es igual. Igual que este. De una pared sola. Y de tres paredes que hablemos antes. Y la NASA. Esta es. Una pulpera. Que aquí un poco se echa. Aquí entra el pulpo y tal. Y esto es para coger morena. Se llama tambor. Se le echa pescado ahí en dentro. Y se le echa piedrita. Y se mantiene quieto eso ahí. Y esto es para eso. ¿Sabes lo que es? Para oír el ruido del mar. Si, si, si. Se lo puede poner que lo oye. Bien. ¿Qué más? Esto que tienes aquí. Esta es la luz. La luz. La luz que usábamos antes. El mellón. ¿Y para qué la usabas? Para ir a la pesca de potas. A calamares. A pescar cualquier pesca. A coger canguinojo blanco. Que era para canadas. Etcétera. Etcétera. Era la única luz que había antes. Primero empezó el petróleo. Luego vino el gasoil. Y luego vino todas las cositas estas. ¿No? Se alumbraba con esto. Se echaba por aquí. Y la antocha. Y estaba todo lo hecho encendido. ¿Lo llevabas en el barco? Dentro del barco. Claro, claro, claro. Dentro del barco. Si señor. ¿Y esa nasa? Esa nasa es una miniatura. Esta nasa es una miniatura. Para que como son las nasas. ¿No? Por aquí entra el pescado. Que esto le decimos el matadero. Y por aquí lo sacamos. Por la puerta. ¿Y en las nasas pone carnada? Si quiere pone plato. Plato. Sí, plato blanco. ¿Para qué viene poner plato blanco? Para que venga el camarón. La quisquilla. Ve a esos blancos. Y de novelero. Entra. Y el pescado que está por fuera de la nasa. Lo ve. Y entra dentro de la nasa. Sin carnada. Se coge pescado en la nasa. Si le pone los platos. Y aquí en San Cristóbal. ¿Cuáles son las artes que más se usan ahora? Ahora el trasmayo casoná. De 82 milímetros. ¿Y un paño o tres paños? No. Son... Seis paños son... Cinco paños. ¿Y qué especies pone trasmayo principalmente? Principalmente vieja. Salgo. Cerrúa. La cerrúa es un... Es la... Porque es chica. Cerrúa es una... Una zama. Cuando... Cuando... Lo dejamos crecer. Sí. ¿Y qué es lo que tienes ahí dentro? Ahí dentro hay parecido. De lo que está aquí. Cosas que yo hago... Para decorar. Yo tengo muchas cositas ahí para decorar la... Cualquier cosa que le gustan los artes. Como... Ya se lo han llevado mucha gente. Para decorar y... Claro. ¿Y las haces tú? Sí, las hago yo, claro. A ver, enséñanos algo. Y la E. Y la E. Y la E. Agarra ahí. 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 Esto para decorar para quien le guste. ¿Ves? Está bonito, ¿no? Por ejemplo, la... Para que esté bonito todos los artes... Todos los artes que se hacen hoy día... Es decir, por el plomo tiene 50 metros... Por la boya tiene que tener... 47. Tres menos. Tres menos. Porque si es igual... Cuando da corriente al arte se tiende... Y el pescado pasa... Y no se enreda. Y, Patito, tú... Cuando vienen los niños aquí... ¿Eres tú el que les explica? Sí. Ahí está la... Ahí... La explicación está ahí. La explicación está ahí. Tú... Vienes los colegios y tú eres el que les explica. Sí. Este año vino por lo menos... Bastante. De octubre a noviembre. Una jaltada. Una jaltada. ¿Y te hacen muchas preguntas? Algunas. 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 Y también... Lo más que me sorprendí yo que... Las muchachas... Yo... Por último ya traía pescado... Para que lo viera... Como se llamaba... Esto y lo otro... Me lo daba este domingo... Y entonces... Muchos de ellos... Ay... Abra una. Abra una. Y le diría... A las pardas... Y las muchachas... Querían... Mondar el pescado... Muchas de ellas... Querían aprender... Que me sorprendí... Claro. Por último... Paquito... ¿Cómo... ¿Cómo ves tú... El futuro de la pesca... En Gran Canaria? Muy mal... Mal... Porque ya no hay gente nueva... Que trabaje en la mar... Ya no hay nadie... Nadie... Aquí yo estoy... Todo el día... Y no hay una... No hay un chico... O una chica... Que... Que venga a ver... Lo que yo estoy haciendo... ¿Y qué podemos hacer... Para que se incorpore... Gente nueva... Opa... Tantas cosas... Yo... Yo... Podría decir... Un pecado... ¿No? Un pecado... Y el pecado ese... Si yo me hice marinero... Como mucho... Mucha gente mayor... Como yo... Eh... Fuimos marineros... Obligados... Porque había que trabajar para comer... Hoy día... No trabajan para comer... Lo tiene todo hecho... Y hay que sufrir... Cuando son jóvenes... Como lo fui yo... Y mucha gente... Yo fui vendedor de pescado... Cobraba barqueta... Unos ganchos... Y vendía el pescado... Fresco... El que sacaba el chinchorro... En esa época... No había hielo... Para... Guardar pescado... Se cogía el pescado del día... Y en el día... Se tenía que vender... No se podía dejar para el siguiente día... Porque se podría... Bueno... Pero ahora que es más fácil... ¿Cómo hacemos? Para que la gente es joven... Tiene que pasar hambre... Así de sencillo... ¿O habrá que enseñarles también... Que ahora se pesca distinto... Distinto no... Igual... Y se ganaría la vida... Yo a hablar que tuviera... La edad que tuve... Cuando joven... Que la tuviera ahora... Me hubiera reído del mundo... Por tener dos trabajos... Como lo tuve... Yo tuve once barquitos... Once barquitos profesionales... ¿Estamos? Una flota... Una flota... Yo compré tres barcos en... En Tenerife... Compré un barco en La Gomera... Compré un barco en... En Galicia... Y... Y aquí un par de ellos también... Once barcos... De motor... Y de remo... Y de todo... Bueno... Aquí... Ellos... Lo único que podría sacar... Es que... Enseñarles a arreglar pescado... Por lo menos... Por lo menos... Abrir pescado... Como hacen las pesquerías... Allí en los sitios... Ahí hay chicas... Y chicos... Que lo arreglan... Los camas... Pero bueno... Es una salida... Empezando a arreglar pescado... Que... No le sale... Bueno... Ya como está sometido al pescado... Pues se puede embarcar de marinero... Hay que sacar la matrícula... Se vienen las cofradías... Pregunta a las cofradías... Cuando se abre el curso para la matrícula... Y en fin... Y en fin... Todas estas cositas... Que hay que hacer para ser marinero... Que hay que hacer unas cuantas cositas... A mí me costó 25 pesetas mi matrícula... Y nada más que da las 25 pesetas... O 30 pesetas... Ahí... Dame la matrícula... Y más nada... Hoy día... Dios mío... Muchachitos y muchachitas... Por favor... Venga a los sitios de pesca... Y se anime... A trabajarla más... Para que tenga un futuro día mañana... Como lo tuve yo... Si no trabaja... No come... No come... Alvarez... T Cub face... じゃあ el frio... Si no mira... No... No... Denver del Scratch... No... Medina Sonido... El frio... No! No, como el boliza... Gracias.